¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Sergio Moreno, actor, modelo y presentador de televisión. Para invitarlos este 20 de julio, no te lo puedes perder, la diva del género regional mexicano estará aquí cantando para todos ustedes. Beatriz Adriana en el Original Mics. 6 de la tarde arrancamos Alfombra Roja y 7 de la tarde continuamos con el show en vivo para todos ustedes. Te espero, no faltes.